Música Continuamos con Todo Campo TV y en este bloque ya vamos a conocer lo que se muestra en esta jornada de campo sobre trigo en Campo 9, departamento de Caguazú. Para eso nos acompaña el ingeniero Ramón López, técnico de esta firma, quien nos va a comentar, ingeniero muy buenos días, ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las orientaciones? Lo que se ve en general en esta jornada de campo. Buenos días, bueno este día de campo ya es tradicional acá en la zona, estamos tratando de hacer cada año un día de campo para presentar un poco a los productores los materiales que están hoy día en producción y también los nuevos materiales que están entrando dentro del plan de producción. Tenemos hoy día obtentoras como Cría, Embrapa, Codetec y Remodela Argentina. Tenemos 24 materiales sembrados en dos épocas para poder evaluar mejor el comportamiento de los materiales en las diferentes épocas y hoy día estamos presentando eso a los productores para que ellos puedan ir eligiendo sus variedades para el futuro. ¿Cuáles fueron las épocas sembradas? La época fue el 28 de abril como una época temprana de inicio de siembra de trigo acá en la zona y otro 12 de mayo que sería una época normal, la mejor para la región. ¿Y cuáles son los aspectos que más se pueden destacar en todas las parcelas demostrativas, hablando un poco del comportamiento de las variedades, ya sean nacionales o las extranjeras? Bueno, por suerte las variedades hoy día la mayoría son bastante tolerantes a enfermedades, esa es una característica que estamos dando mucho énfasis porque depende de eso para que el productor pueda amortiguar un poco el costo de producción por los insumos que hoy día tienen su costo. También el comportamiento a enfermedades de espigas, como este año fue un año lluvioso, hay bastante en parte, bastantes enfermedades, tanto lliverela como brusones. Entonces son todo ese aspecto de comportamiento de enfermedades, también tolerancia a aluminio, es algo que nos interesa acá en la zona porque hay suelo con problemas de aluminio, el material que no tolera aluminio está teniendo problemas de desarrollo. Todos esos aspectos entonces estamos tratando de abordar en los materiales y tratar de presentarle al productor para que pueda elegir el material que mejor vaya a su condición. ¿Y en todas las zonas cuáles son los materiales que mejor comportamiento tuvieron? En cuanto a nivel comercial general podríamos hablar de participación de materiales, es el Codetec 104, el Codetec a pesar de ser un material susceptible a roya de hojas, es un material por su alto potencial productivo que se sigue cultivando mucho. Y después entre las variedades nacionales los Canindés 1, 2, 3 y Tapuá 65, por su tolerancia a enfermedades y buen comportamiento de aluminio, son variedades que se cultivan bastante acá en la región. ¿Usted puede recordar cuál fue el promedio de rendimiento del trigo el año pasado y cuál sería la perspectiva para este año? El año pasado fue un año similar a la de este año, con mucha precipitación, con problemas de enfermedades radiculares, también de espigas, y el promedio de rendimiento estuvo en torno de 2.600 kilos por hectárea más o menos en esta región. Este año las condiciones están un poco mejores, creo que unos 1.800 kilos podría ser un promedio para nuestra región. Por último, Ingeniero, ¿hay satisfacción de parte de ustedes, los organizadores, por la presencia de productores en esta nueva jornada de campo? Sí, estamos plenamente satisfechos y siempre estamos con alegría recibiendo a los productores en el día de campo, y ellos conocen, entonces se hacen presentes cada vez que estamos organizando. En esta jornada de campo también participaron representantes de la Unión Paraguaya de Productores Agrícola. El presidente Juan Jara nos va a comentar cuál es el interés de ustedes de tener este contacto y este tipo de visitas con la gente de Campo 9. Y bueno, justamente hoy tuvimos una reunión con el presidente Electo Landas y después la reunión nos invitó para venir a ver esta jornada de campo que ellos están haciendo ahora y como representantes de la Unión Paraguaya nos pone muy contentos porque siempre nosotros alabamos lo que ellos hacen, el trabajo, porque ellos siempre buscan el trabajo, el desarrollo, y ahora estamos viendo cómo está produciendo y nos pone muy contentos y vamos a llevar este trabajo que ellos están haciendo, vamos a llevar a nuestra organización y tratar de, como la Unión está haciendo siempre, inculcar el trabajo y vamos a demostrar y vamos a concientizar a la gente que trabajen porque en el trabajo hay el progreso y el desarrollo para el país. ¡Gracias!